Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales Tell & Rock. Esta semana entrevistamos a Beto Cuevas, cantante de La Ley, una de las bandas más emblemáticas y populares de Chile, que además logró una gran proyección internacional. Cuando yo entré a La Ley ni siquiera sabía tocar guitarra, no sabía tocar ningún instrumento. O sea, La Ley fue mi escuela. Yo soy dibujante, soy pintor, y eso es lo que yo pensé que iba a hacer en mi vida y me iba a dedicar a eso, incluso la actuación. Pero la música, aparte de que me gustaba mucho, no me cruzó por la mente. Entonces fue como una linda sorpresa de la vida que me dieron la oportunidad de ser cantante y de poderme desarrollar como tal. La Ley es un proyecto musical que empezó en el año 87 con una cantante femenina. Era un grupo más tecno, no era realmente una banda de rock. Ella se fue a España y empezaron la búsqueda de un cantante. Me comentaron que estaban en este proyecto llamado La Ley, que estaban buscando gente. Ya me había recomendado a una persona que me había visto en una fogata, en una playa, cantar canciones de Elvis y de los Beatles. Entonces venía un medio recomendado, pero yo honestamente era un cantante de la ducha. O sea, yo no había tenido ninguna experiencia en un escenario cantando. Yo viví toda mi vida, me fui a los tres años de Chile, viví siete años en Venezuela por cuestiones de trabajo de mis padres. Salimos antes del golpe de Estado y once años en Montreal y decidí en algún momento tomarme un año sabático porque quería conocer Chile. Tenía como un gran interés en esa época porque tenía 21 años en conocer mis raíces y saber de dónde era porque yo crecí siendo el chileno, el latino y quería sentirme chileno. Si me olvidas moriré y no renaceré pagará mi espíritu porque no estás tú El fundador de la ley, Andrés Bobe, que en paz descanse, me dijo en algún momento pero tú escribes canciones y yo le dije, claro, nunca en mi vida había escrito una canción pero sentí la necesidad de mentirle porque si yo le decía que nunca había escrito una canción sentía que no me iban a dar la oportunidad y iba a ser un intérprete de canciones de otras personas. Al momento de subirnos a un escenario, tocábamos en bares, en lugares así, al momento de subirnos a un escenario siempre teníamos algo que nos hacía diferente a todas las bandas. Teníamos como un aspecto estético diferente a las bandas de Chile que en esa época estaban los prisioneros y otras bandas que tenían también como un trasfondo social en sus letras. Nosotros llegamos y yo escribía acerca de las cosas que me interesaban, cosas más esotéricas, hablaba del alma, de la vida después de la vida, la muerte. Escuché y aprendí a entender tu silencio que hasta ese momento no dolió. Y una noche sentí que te fuiste muy lejos, esa herida en el pecho hasta ahora no cerró. Yo llegué a Chile en el 88 y en el 89 entré a la ley y siento yo que si bien había una influencia muy grande del rock argentino en Chile, creo que ya había pasado realmente la fiebre. Lo que nos diferenció con las bandas que había en ese momento en Chile era que nosotros teníamos otro tipo de influencia. Muchos de nosotros veníamos con influencia de afuera y no crecimos escuchando rock latino. Entonces creo que eso nos salvó de parecernos de repente a los cantantes argentinos. Y eso creo que de alguna manera nos dio un estilo propio que nos permitió también surgir por nuestros propios medios. Las redes sociales y la tecnología hoy en día acercan a todo el mundo y un argentino ya no se siente ajeno o un chileno no se siente ajeno a Argentina porque tengamos esta gran cordillera que nos separa porque nos metemos, entiendes, en cualquier página y podemos escuchar y vivir la experiencia de la música que se hace acá. Creo que hay una nueva generación de artistas y de músicos que están haciendo cosas originales y bastante interesantes y no necesariamente tan influenciada del rock argentino como lo fue en los 80 y quizás parte de los 90. tras estar separada durante casi 10 años la LA volvió a los escenarios y realizó una extensa gira por toda Sudamérica. Nos vemos en la próxima edición de los especiales Telán Rock. Chau. Aquí Tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí solo voy a vivir ni hoy, ahora ¡Suscríbete al canal!